Nutrix, Full, Salud, Natural. Un adolescente abre la salida de emergencia de un avión y recorre el ala. Las autoridades están investigando un incidente ocurrido en el aeropuerto de San Francisco, Estados Unidos. Un adolescente ha abierto la salida de emergencia de un avión y ha salido del mismo recorriendo una de sus alas, unos minutos después de que la nave aterrizase. Según la edición estadounidense de UF Post, el incidente ha ocurrido en un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá, tal y como ha confirmado la aerolínea. Los pasajeros del avión de pie, en torno a la salida de emergencia, justo después de que el adolescente la abriese y saliese por el ala. Todo el mundo estaba gritando, según ha contado Andrea Guzmán, que grabó el video. El tipo saltó, yo lo vi en el ala, le vi bajar y echar a correr. El adolescente fue retenido por una cuadrilla de mantenimiento del aeropuerto y más tarde por la policía. El portavoz del aeropuerto ha asegurado que no ha sufrido daños en su peligroso desembarque. Gracias por visitar mi canal. Compártelo. No olvides suscribirte. ¡Suscríbete!